Enamorado, desilusionado Con la esperanza de que puedas a mi lado Enamorado, desilusionado Te arreglo por todo el recorrido que me atarró Vuelve a mí, ¿por qué? Que te necesito ¿Por qué? Enamorado, desilusionado Y me hago dueño de tus secretos Un calor de todas formas Enamorado, desilusionado Enamorado, desilusionado